El Papa Francisco pidió el domingo perdón a los gitanos en nombre de la Iglesia Católica, tras reunirse con representantes de esa comunidad en el último día de su viaje a Rumania. El pontífice reconoció las discriminaciones y el maltrato en un discurso dirigido a la comunidad gitana de la ciudad de Blac, en el centro de Rumania. Francisco fue recibido por miles de personas en el barrio de Barbu Lautaru y beatificó siete obispos mártires del régimen comunista. Entre uno y dos millones de gitanos viven en Rumania, un país de unos 20 millones de habitantes. Constituyen una comunidad a menudo marginada, con índices de pobreza y analfabetismo mayores al resto de la población. Tras la disculpa del Papa Francisco, la minoría romaní sigue esperando que la iglesia ortodoxa, mayoritaria en el país, se disculpe tras haberla sometido a la esclavitud durante 500 años, hasta mediados del siglo XIX. Gracias por ver el video. Gracias.